... Señoras y señores, buenas tardes. Desde el Benito, Villamarín, bienvenidos un día más, una jornada más a este encuentro que van a disfrutar antepenúltimo de este playoff intermedio el Real Betis-Balompié y el Sevilla Fútbol Club. Un encuentro que se vive en un ambiente muy especial, en un ambiente sumamente tenso en un ambiente, pues la verdad, desconocido desde hacía mucho tiempo un ambiente en el que se palpa la extrañeza, la desesperación la incredulidad por parte de los aficionados que han visto como en tan solo 24 horas Gabriel Humberto Calderón, el que era pues tal vez la máxima figura del equipo que ya se sabía desde el miércoles que había fichado por el Paris Saint Germain por tres temporadas y por mucho, mucho dinero dinero que el Betis no puede pagarle ha visto como ha sido sancionado, expedientado y aquí tenemos pues a los dos equipos en el trono de juego, alineaciones decididas y vamos a ver qué es lo que ocurre. Seguiremos desmenuzando poco a poco todo este cúmulo de acontecimientos que han venido a entubiar un poco el seno de la entidad verde y blanca que han venido a poner más nervioso de lo normal a jugadores, directivos y también público en general y un Sevilla que viene hoy intentando sacarse la espina que tiene de esta temporada de los tres encuentros que han disputado tan solo han sido capaces de conseguir un punto hoy, según nos comentaban, es la oportunidad para que la cosa pues sea menos grave y que de los ocho puntos a disputar sean tres los que gane el equipo sevillista. Pepe Luis Vargas, el torero astigitano saludando a Francisco, saludando a Parra y que se dirige, acompañado del trío arbitral a efectuar el saque de honor. Vamos rápidamente con esas alineaciones que... Decía que vamos rápidamente con esas alineaciones que van a presentar, que ya presentan los dos equipos en este derbi de la máxima rivalidad. Por el Sevilla Football Club juegan en la Puerta Villalba con el dos Nimo, con el tres Jiménez, con el cuatro Serna cinco tirados, seis Francisco, siete Rafa Paz, ocho Magmin, nueve Ramón diez Ruda y once Cholo por parte del Real Betis Balompié, salva en la Puerta en la defensa Diego, Álex Asivelli y Kiko centro del campo formado por Parra, Gail y Reyes y la punta de ataque por Rincón, Gabino y Melenas en la suplencia del Sevilla están Cholla, Romero, Zambrano, Moisés y Nadal y en la del Betis Ureña, Cervantes, Chanoito Arbitra el colegiado cántabro Sánchez Arminio Victoriano Sánchez Arminio, auxiliar de las bandas nada más y nada menos que por Ceballos, por Rego vaya usted dándose cuenta lo que puede pasar en este encuentro con el banderín rojo o sea que a tono con su rostro después de una comida de la que a él le gusta bien regada de vino, como a él le gusta también y con el banderín amarillo el señor Echevarría hoy vamos a tener un invitado comentando con nosotros las incidencias de este encuentro es el presidente de la Peña Bética de Camas don Guillermo Osto, señor Osto, buenas tardes buenas tardes bien, un partido muy especial el que se nos presenta en el día de hoy sobre todo por los acontecimientos que han rodeado estas últimas horas en el seno de la Antidávera y Blanca sí, es especial, pero vamos mi peña, apoya, sin reserva a Martínez Arminio y a Borbolla porque creemos que Herbetti está antes que todo pues Herbetti ha pasado muchos jugadores buenos han pasado Sanido y Herbetti y suscite y creemos que va a suscite sin carderón aparte de que nosotros también nos gustaba mucho el carderón, claro evidentemente el señor Osto os ha indicado algo pues especial pasan los jugadores pero el Betis tiene que subsistir a pesar de los jugadores a pesar de los directivos a pesar de los pesares esta es la auténtica realidad un partido que está a punto de comenzar nosotros que vamos a poner nuestro cronómetro en hora va a ser el Sevilla Fútbol Club quien comience inicialmente poniendo la pelota en movimiento hay algo más de público que en partidos anteriores del playoff tampoco se puede decir que haya un entradón pero sí hay, sí hay bastante público en comparación a lo que ha venido siendo los encuentros del Real Betis Alompié en el Benito Villanberín los aficionados verdiblancos pendientes a las imágenes que Bipro Sur lleva a todos sus peñas comenzó el Sevilla Fútbol Club poniendo el balón en movimiento ahí tenemos a Francisco como retrasa la pelota a Ricardo Serna un Sevilla que llegaba sobre las 7, 20, 21 minutos de la tarde llegaba pues casi casi con el tiempo justo ahí tenemos a Diego retrasando para Faruk otro de los hombres que se marcha del Real Betis Alompié pedía una cantidad excesiva el señor Martínez Ratamero lo explicó muy claramente en el día de ayer ahí tenemos a Luis Miguel Gail demasiado largo ese balón para Joaquín Antonio Parra el hombre que también según el presidente ha pedido renovar por 5 temporadas con una revisión de contrato está dispuesto y de acuerdo al presidente siempre y cuando la revisión no sea excesiva y permita al Betis pues seguir manteniendo su economía lo más aneda posible Antonio Reyes entregando a Melenas un hombre que vuelve a jugar un partido desde el comienzo ahí tenemos a Cholo entregaba a McMean Ted McMean queriendo marcharse por la derecha y se fue se fue de Alex se le fue el balón a McMean el balón que se le va al escocés y será el Real Betis Balompié que ponga la pelota en movimiento hoy Diego vuelve a la lateral derecho con lo que suponemos que el equipo abril blanco saldrá ganando porque es donde más rinde el tinerfeño que contrará matrimonio el viernes 19 si no recuerdo mal resbalaba Gabino no hubo nada en absoluto ahí tenemos al internacional sevillista Francisco bonita jugada bonita combinación atención al Sevilla y hay falta falta de Luis Miguel Gail sobre José Luis Ruda hay quien dice señor Rostos que este puede ser el partido que el Sevilla le puede ganar al Betis por esta marejadilla que hay de fondo bueno yo creo que no yo creo que el Betis va a superar este pequeño base y que le vamos a ganar también aquí hay que cambiar el balón parece que no estaba en las mejores condiciones el esférico vamos a ver que ocurre se demora esa salida del balón nos extraña que no hubiera otro preparado sinceramente no hay tampoco mucho ambiente en el palco no hay demasiadas personalidades los efectivos de ambos equipos tiene que ser el señor Sánchez Arminio el internacional el que se acerque en busca del balón solamente hay un balón está indicando Sánchez Arminio se extraña muchísimo diciendo es incomprensible que nada más que hay un balón realmente es algo que nos asombra parece que han ido a inflar el balón como ustedes pueden comprender esto es algo ahora sí ya está ya el balón parece que en las condiciones adecuadas y bueno confiemos en que sean capaces de traer algún que otro balón vamos a ver el lanzamiento de la falta una falta que puede ser peligrosa aunque se va a sacar según parece en corto nunca se sabe al menos Francisco hizo el amago en un principio Sánchez también indica que más atrás atención que puede ir a puerta vamos a ver qué ocurre ahí va Francisco arremate y fuera un buen lanzamiento del internacional sevillista y va a ser Faruk quien saque desde el área pequeña ya están los aficionados de uno y otro pues como siempre lanzando objetos a a uno y otro lado a una y otra portería confiemos en que el encuentro se desarrolle por los cauces de deportividad habituales en cualquier partido sin asperezas ahí tenemos a Poli Rincón que se marcha falta falta de Ricardo Serna queriendo Ricardo Serna comenzar la guerra un poco se disculpa con Poli no pasa nada también habían no sentado demasiado bien en la directiva verde y blanca esas declaraciones de salva a nuestros compañeros del diario ABC en las que señalaba que el señor Martínez era quien había lo había apartado del equipo tras el 6-2 del Real Madrid la pelota que se va y ahí saque de banda para el Real Betis balompié ahí tenemos a Diego votando ese saque de banda atención a Poli intentaba hacer la chinera muy forzado Melenes que toca balón para Parra perdiendo recuperando Francisco ahí va Alex empuena con Cholo retrasa para Faruk Faruk intentando adelantar el balón para Parra lo tocó de cabeza balón para Diego Ramón Gabino hubo falta de Rafa Paz al menos nos dio la impresión de que lo empujaba a Gabino ahí está Diego arrancando recuperando Parra se está jugando de manera muy lenta pausada intentando cuidado al balón que le meten a Poli Rincón recortando va a centrar deja para Gabino perdiendo y ahí no no llega a salir de banda recupera Francisco el hombre que de momento más veces ha tocado el cuero en conjunto sevillista se está canalizando todo el juego vio perfecto el hueco para José Luis Ruda pretende marcharse Ruda Faruk empugna con él recortó muy bien Faruk muy bien muy bien lo hizo el yugoslavo tocó el esférico en el colegiado Melenas recuperando robó a Manolo Jiménez Parra Reyes Parra atención a Joaquín Antonio Parra jugada que puede ser de peligro balón perfecto para Kiko centrando y Villalba había tocado Manolo Jiménez cabeceaba y Villalba se tenía que lucir ¿cómo ve el partido de momento? pues hasta el momento está la cosa muy bien está la cosa bien el Betis está dominando está jugando bien veremos a ver si terminamos así bueno y en esa pañabética de gamas ¿qué se ha comentado con todo este lío de Calderón y compañía? pues sí el agua está un poco revuerta pero vamos nosotros comprendemos como los buenos Betis que el Betis está fundamentalmente antes que los jugadores hay jugadores que pasan hay jugadores que se vienen y que se van pero que hay que comprender que la economía del club tampoco está como para arruinarla por ciertos jugadores ayer el señor Martín Rostomero daba a conocer las cifras que por ejemplo han ganado Calderón este año y lo que pedía Faru Hasibelli ¿cifras excesivas? pues yo creo que el fútbol se está poniendo ya demasiado excesivo y hay que reconocer que Arcibello es un buen pelotero pero que diga Arcibello lo que gana en su país que claro cuando llegan aquí y ven lo que ganan los de aquí entonces se desorbita un poco ahí tenemos a Parra que tocaba el esférico no pudo controlar Melenas Ramón todavía con el balón en sus pies retrasa para Cholo Gabino intenta interceptar saque de banda para el Sevilla el jugador natural Daral Manolo Jiménez pone en movimiento retrasa a Ricardo Serna Pepe tirado no pudo se reclamaba a mano no lo señaló el colegiado ahí está Antonio Reyes rincón balón para José Ramón Nimo Magnin que se revolvía con Luis Miguel Gael ahí está Gael tocó lo suficiente para que Reyes que bonita pared que bonita combinación Gabino balón para Luis Miguel Gael pero se puso bien pero excesivamente fuerte Gabino le pide que se tranquilice que se frene para que pueda atrapar esos balones nunca se sabe de qué en el fallo si del que centra o del que no no puede recibir Luis Miguel Gael poniendo el balón poniendo el balón excesivamente adelantado para Melenas con lo que Villalba pudo recoger protegido por Serna que entrega ahora ha tirado Francisco Nimo Magmin Ruda Ruda objeto de falta por parte de Gael llevamos 10 minutos de partido 0-0 en el marcador despejando a Faru de cabeza ese lanzamiento tirado poniendo a Francisco retrasando a Nimo Diego despejando atención a Gavino que se marcha se marcha Gavino atención atención a Gavino sigue en solitario Gavino corre que bonita jugada que bonita jugada de Gavino y excepcional la parada de Villalba aguantó muchísimo aguantó muy bien y Villalba envió a córner primer saque de esquina ahí está Antonio Reyes votándolo la cabeza de Diego fuera preciosa la jugada ha sido verdadera mala suerte acompañado de la gran parada que ha hecho el portero de Sevilla una preciosa jugada que puede servir para animar un partido que de momento estaba pues un poquitín un poquitín apagado hizo aguas la defensa del Sevilla se llevó Gavino por velocidad por piernas acompañado de melenas a la defensa y a punto estuvo de batir tal vez por bajo podía haber batido pero la verdad la jugada ha merecido la pena lo que es realmente impensable e inimaginable es ver bueno pues un Betis Sevilla con el estadio así como está con tan poquita gente eso es lo que tiene que fijarse la afición que si está lleno el cemento podríamos tener jugadores pero si el cemento está vacío es imposible que el Betis pueda pagar en ningún club de España jugadores de categoría eso está clarísimo pero lo principal es el socio que pague y que el campo se llene el balón que metía Francisco para Cholo no se entendían y Salva recuperaba Faruk una temperatura no tan alta como en días atrás pero si en el torero de juego hace bastante más calor que en la grada porque el césped estará un saque muy defectuoso de Villalba atención ahí está Parra saque de banda va a ser Diego quien retrasa Faruk ahí está el balón que mete Faruk atención que Ruda despejaba hacia arriba a él que quiso tocar de cabeza Kiko falta falta de Macmín el colegiado que lo llama y amonestación verbal gritos de Calderón pero pero esto sí que es un detalle importante vean como la afición silba al sector de público que pide a Calderón esto es lo más importante una afición que se identifica con la directiva que apoya la decisión de apartar del equipo a un hombre que del que vamos a hablar largo y tendido a lo largo de este encuentro ahora empezaremos a contar vamos a ver el lanzamiento de Antonio Reyes despejando Rafa Paz Parra balón para Melenas Rafa Paz que entrega Francisco Ramón Francisco a la derecha para José Ramón Nimo entregando de nuevo Alde Osuna balón largo para Cholo tocaba Diego de cabeza y ahí está Joaquín Antonio Parra recortando revolviéndose escondiendo el balón como él sabe hacerlo un hombre que pide cinco años de contrato y una revisión el presidente del club le ha dicho que sí que se lo da siempre y cuando ese aumento que pide no sea excesivamente alto perdía Pauli Rincón el esférico en favor del Sevilla concretamente Francisco que retrasó Parra de nuevo Francisco tirado ¿qué opinión le merece a usted un jugador que cuando el señor Martín Rattamero tenía pues aplablada la presencia del entrenador Menotti lo llama argentino y le dice no vengas al Betis que aquí pagan muy mal eso no tiene calificación ninguna por parte de Carderón puesto que Carderón cuando Rattamero lo trajo aquí también le ha dado vida y es importante para Carderón cuando esta afición sea a partir de las manos de llamarlo Torero y tocarle las formas que le pague al Betis como lo ha pagado y aparte ha tardado mucho en entrar en el juego o sea que no ha sido tan rentable como se decía efectivamente muy rentable pero no todo todo lo que se podía esperar efectivamente Carderón no ha sido lo rentable que se esperaba porque no se puede poner en duda la clase que tenía como jugador que tiene pero que tampoco ha sido muy rentable ahí están las protestas del escocés Ted McMinn ante la decisión del colegiado indicó que había empujado a su marcador y que había cometido falta lo que está claro es que Gabriel Humberto Carderón ha estado toda la semana buscándose el favor de la prensa ha estado buscando salir en los medios de comunicación para que de cara a este partido pues el equipo él concretamente contase con el apoyo total y absoluto de la afición señalarse el pañuelo de pañuelos el Benito de Villamarín y pensamos que la humildad desde luego es mucha mejor virtud que no ese ese deseo de estar siempre diciendo yo lo he dado yo lo he dado yo lo he dado atención que está calentando Manolo Zambrano parece que hay pues algún jugador que puede estar tocado no sabemos exactamente quién puede ser o tocado o hay un cambio de táctica una de dos y quiere el entrenador cubrir pues no sabemos si un lateral o algún hueco en el centro del campo que no lo está convenciendo Diego despeja Gabino que toca se va perfectamente de Rafa Paz atención driblando a Rafa Paz hay falta falta de Rafa Paz sobre Gabino Manolo Zambrano por parte del Sevilla calentando ahí tenemos Antonio Reyes Gabino controlando con el pecho recortando lo hizo muy bien Gabino balón para el Sevilla y ahí saca de banda a favor del Betis atención atención la Gresca y mucho me temo que el escocés Magmin puede ser el hombre a sustituir porque la verdad ha cogido con unos ardores el partido totalmente impropios ninguno de sus compañeros está tan agresivo ni ninguno de los del Betis está falta de Magmin y tarjeta claro lo estamos diciendo se la está buscando era claro ha ido a por el jugador y como Wallace no lo cambie me temo que Magmin va a ser expulsado como Wallace no lo cambie me temo que Magmin va a ser expulsado en muy pocos minutos 18 de partido primera tarjeta amarilla a Ted Magmin vamos a ver porque Zambrano sigue calentando y puede ser Magmin el hombre a sustituir ahí va Domingo Pérez es Francisco quien parece que está ligeramente contusionado se duele de la pierna derecha Domingo Pérez le indica que haga estiramiento puede ser el cambio no sé la verdad es que esto es pues un balón impresionante ahí va Renqueante Kiko el lanzamiento de la falta a cargo de Antonio Reyes ahí va nadie al remate ni Alex ni Poli se hicieron un lío Diego poniendo el esférico para Joaquín Antonio Parra hay falta falta clarísima del Bético sobre Manolo Jiménez habría que evitar por todos los medios los insultos de la grado a los jugadores para no enradecer el ambiente es una pena que no podamos nunca asistir a un partido tranquilo y sin insultos pero claro está claro que y va a la redundancia que se localizan los grupos también Moisés parece que va a comenzar a calentar nos da la impresión por lo que estamos viendo que va a ser Moisés sí Moï quien comienza a calentar Gail para Faruk había posición antireglementaria de Antonio Reyes Zambrano que se sienta y Moisés que comienza a calentar bueno pues hubo un cambio entonces de de plantamiento Francisco no puede seguir Francisco va a tener que ser sustituido Zambrano sigue calentando estamos jugando pues un poco a cuatro bandas estamos en las cuatro esquinas y en las cuatro bandas del campo también viendo lo que ocurre y la verdad es que nos interesa todo no queremos que se nos escape un solo detalle para contárselo a ustedes que solamente están viendo lo que ocurre dentro del terreno de juego bueno y esa Peña Bética ¿cómo marcha? ¿más bien las cosas? pues bien ahora tenemos el 25 aniversario lo tenemos el 17 de junio la Peña Bética de Cama ha creído nombrar socio o no a don Pedro Buenaventura que es un gran profesional y un hombre honrado 100% y que no está nunca en las páginas de los periódicos pero que dentro del club nos parece que es un algo formidable y queremos que todas las peñas se vuelquen con nosotros que están todas invitadas y que vayan allí a cama por lo menos a darle calor a este hombre que se lo merece y toma una copita con nosotros esto será el miércoles 10 y 17 ¿a qué hora? el 17 a las 9 y media 9 y media de la noche y ustedes hacen desde aquí desde estos micrófonos el llamamiento a todas las Peñas Béticas sí, sí a todas las Peñas Béticas gracias a ustedes que nos da esta posibilidad para que vengan con nosotros y tomen una copa a gusto que antes del partido de homenaje también tenemos un partido gol gol en propia puerta de Faruk Asivelli señores gol en propia puerta me ha parecido que era de Faruk Asivelli el Sevilla que se adelanta Faruk Asivelli en propia puerta minuto 22 acaba de conseguir el primer tanto para el Sevilla remataba José Luis Ruda de fortísimo disparo Faruk tocaba y descolocaba a salva la verdad tengo tengo mi duda en qué ponerle el gol bueno lo pondremos al lado del Betis minuto 22 0-1 va a consultar el colegiado con el juez de línea con Echevarría y mucho me temo que le puede costar si el juez de línea no ha visto la tarjeta roja a Kiko mucho me temo que le puede costar la tarjeta roja a Kiko efectivamente ahí va buscando la tarjeta tarjeta roja Kiko tarjeta roja a Kiko no a Rincón tarjeta roja a Poli Rincón muchos están complicando las cosas y Poli Rincón que se marcha señores minuto 24 el Betis con un jugador menos y perdiendo por 1-0 la verdad no creo que a Poli Rincón haya que aplaudirle porque acaba de dejar con un jugador menos al Betis si la afición entiende que hay que aplaudirle porque le ha pegado un contrario pues que venga Dios y lo vea eso sí hay que increpar la actitud de Poli Rincón el que se besa la camiseta y el que eleva los puños y dice que yo yo muy bético por lo que acaba de hacer realmente ha dejado al Betis con un jugador menos perdiendo por 1-0 y esto se puede complicar bastante bastante tarjeta roja directa Poli me parece a mí que Poli no va a haber no se va a vestir más de corto en lo que resta de temporada totalmente pues reprochable la actitud de Rincón sí, sí eso es una actitud irreprochable en el fútbol eso no debe de existir y Rincón lo que se debe es preocupar de jugar y de meter goles que es lo suyo lo mismo que piden dinero está clara la cosa podríamos decir aún más hubo una llamada de atención del presidente de la entidad barriblanca señor Martínez retamero falta de melenas ha tirado a Poli Rincón indicándole que o deponía su actitud su forma de jugar y comportarse sin dar una derecha o a final de temporada iba a ser declarado transferible y bueno y el club que más diese por él pues se lo iba a llevar o sea que sin ningún tipo de problema que se pusieron de acuerdo con el club ya era otra cosa pero que así no querían a Poli Rincón a partir de entonces parece que cambió su actitud cambió su mente comenzó a a marcar goles pero desde luego lo de hoy es para abrirle otro expediente a Poli Rincón eso está clarísimo minuto 26 de esta primera parte 0-1 el marcador a Bellalba que no le sale ese lanzamiento que quiere efectuar y muy difícil muy difícil y se le ha puesto el partido del Betis Ricardo Serna haciendo falta sobre Melenas recuerden que en el banquillo verde y blanco se encuentran Ureña Cervantes Chiano e Ito tan solo un delantero vamos a ver que como se recompone Faru sacando atención perfecto el cabezazo de Melenas y fenomenal la intervención de Villalba lanzó muy bien Faru cabeceó muy bien muy bien Melenas y detuvo a la perfección Vicente Sanfría Villalba menos Nadal pues hay tres jugadores ahora calentando menos Romero y Nadal todo el banquillo del Sevilla calentando Zambrano Cholla y Moisés también nosotros queremos pues enviar un saludo muy cordial desde el Bipro Sur desde estos micrófonos a don José Urbaneja presidente de la Peña Bética de San Jerónimo que ha dejado su lugar a un nuevo presidente esa presidencia que durante tantos años ha llevado con esa brillantez tuvo su premio en un homenaje que fue celebrado el otro día en la Peña Bética de San Jerónimo atención que hay falta hay falta sobre Gabino Faruk y Reyes prestos al lanzamiento ojo que Antonio Reyes es un hombre que lanza muy bien muy bien las faltas este que no lo encuentra y también Faruk Reyes era un especialista en el metideportivo Zambrano va a ser el hombre que entre a sustituir a un compañero no sabemos si a Francisco o no sabemos a quién vamos a ver ahí está Reyes y a Isaac de esquina tocó la barrera es el segundo del partido a favor del Betis y también pues aparte de esa Peña Bética de San Jerónimo ya hablaremos con su nuevo presidente atención a Reyes que vota este saque de esquina despeja Magmín Reyes recupera el nuevo saque de esquina queremos enviar nuestra felicitación más efusiva por su 27º aniversario a la Peña Bética de Triana sacó Gabino en corto para Faruk nuevo saque de esquina el cuarto cuarto saque de esquina que excusa dará el señorito Rincón para lo que ha ocurrido hoy en corto sobre Gabino falta de Rafa Paz falta de Rafa Paz y cuidado porque puede haber tarjeta el público se encrespa no tarjeta por la acción es una falta normal y corriente tampoco es pero si por esa protesta de Rafa Paz no hubo tarjeta simplemente está muy bien de momento el árbitro está actuando con total ecuanimidad lanzamiento de Faruk buscando la cabeza de algún compañero bien de Gael bien de Parra bien de Melenas vamos a ver ahí está el lanzamiento Kiko a la derecha para Faruk que se marcha falta está presionando muchísimo el Betis a raíz de ese gol que el propio Faruk conseguía en su meta al tocar un balón lanzamiento de Ruda que despejaba también parece que se ha hecho daño Manolo Jiménez la verdad es que el Sevilla no anda demasiado fuerte vean la disputa vean la disputa saque de esquina de Francisco con Gael quinto saque de esquina a favor del Real Betis balompié el lanzamiento paradón de Villalba que bien que bien que bien remataba que bien remataba el equipo verde y blanco atención al nuevo saque de esquina se sacan rápidamente sexto Gabino recortando el centro de Gabino demasiado largo Ramón se hace con el esférico se marcha por la parte derecha cortó muy bien ahora Antonio Reyes ahí está Diego cuidado al fuera de juego el centro de Diego no llegaba Gael a Villalba se le escapaba al esférico pero conseguía recuperar en dos tiempos atrapó Cholo por la parte izquierda está siendo muy vibrante el encuentro un partido emocionante a más no poder y atención que se va a marchar detrás de la juego Francisco y va a entrar en su lugar Zambrano Francisco abandona a los 32 minutos de juego el terreno para dar entrada a Zambrano se marcha lesionado Francisco y entra en su lugar Manolo Zambrano se duele Rafa Paz se duele Manolo Jiménez pues vamos a ver si ahí está Alex que tocaba de cabeza balón que se va afuera Domingo Pérez que atendía a Rafa Paz el cantarano sevillista ¿Usted piensa que las actitudes como la de Rincón el día de hoy merecían una severa sanción por parte del club porque eso no se llama creer los colores de un equipo sobre todo cuando se va perdiendo y bueno esa actitud que no viene a cuenta ni mucho menos ¿no? afirmativo afirmativo los jugadores se deben de preocupar de jugar al fútbol porque todas estas cosas que hacen lo único que hacen es perjudicar a un club que son los que le pagan y claro lo suyo es jugar al fútbol ya Rincón no es la primera ni la segunda que han hecho hacía tiempo que no volvía por sus fueros por el Rincón pero hoy ha tenido que ser un partido que de momento vence desde el minuto 22 gol en propia puerta de Faru Asivelli el Sevilla hay que sacar de banda a favor del conjunto de Jock Wallace casi 34 minutos de esta primera mitad Real Betis Balompié 0 Sevilla Fútbol Club 1 falta de Alex Victoriano Sánchez Arminio siguiendo el juego desde muy cerca muy bien de momento el arbitraje Macmín no sé si Macmín le puede haber dicho algo a Poli Rincón la verdad es que estaba siguiendo la pelota y no hemos visto la jugada podría ser una consigna provocar al contrario pero Macmín debe tener cuidado pues porque una próxima entrada podría suponer la segunda tarjeta la exclusión cortando el Sevilla ahí está Manolo Zambrano balón a la derecha para el escocés Macmín cortando Faruk la afición blanca muy apagada con ese 0-1 salvo indicando a sus compañeros que se vayan hacia delante de momento de momento lo mejor ese gol esos intentos de buscar el gol que protagonizaban los jugadores del Betis concretamente Gabino Melenas y Parra Villalba está cuajando ahí una sensacional la actuación se adelantaba Manolo Jiménez a Parra llegaba el balón hasta Alex Gail revolviéndose sigue con el esférico todavía en su poder se va a ver obligado a retrasar vamos a ver qué hace opta por entregar a Parra balón para Melenas se marcha falta falta idónea para Faruk o para Reyes vamos a ver para quién colocando Antonio Reyes en el punto vamos a ver a ver cómo sale el lanzamiento Sánchez Arminio colocando la barrera hay que retrasar un poquito más Antonio Reyes fuera un poquito cuesta arriba lo tiene el Betis sí esto parece que se ha puesto cuesta arriba tener un hombre menos pues ya es un poco pero vamos yo creo que todavía esto tiene solución pero vamos a ver si en el segundo tiempo esto cambia un poco aún quedan ocho minutos siete y medio para ser exactos de esta primera mitad y todo un segundo tiempo mucho habrá que trabajar habrá que multiplicarse hay que tener en cuenta que falta pues un hombre clave en el Sevilla como el Francisco que se ha lesionado Gabino que ataconea perfectamente para Kiko quería centrar atención Reyes que atrapa al esférico no pudo marcharse Kiko ensaya el disparo tropezaba en Pepe tirado del cuero y ahí saque de banda para el Real Betis va a dar pie Kiko Reyes ahí está Kiko centrando Diego Serna Alex Manolo Jiménez Zempuna con Diego y atención a Cholo por la parte izquierda buscando el centro se va Cholo falta falta de Alex no quiere el árbitro sacar tarjetas la verdad es que la internada de Cholo era peligrosísima golpea la barrera lanzamiento de Ruda Nimo Melenas que ha recuperado Gabino le dice que se espere que aguante con el esférico tocaba Rafa Paz vamos a ver cortaba Nimo que ha quedado como capitán que atención a Reyes fuera de juego indicaba fuera de juego indicaba Reyes que también cae vamos a ver que parece que José Ramón se ha hecho daño se recupera fuera de juego indicaba Ceballos Borrego sigue Nimo tendido en el suelo se había recuperado y de nuevo volvió a caer el árbitro que consulta su cronómetro y Cholo y Moisés que vuelven a calentar de momento como está viendo el partido pues el partido está dificilísimo está muy difícil para Betis y la culpa de ahora tiene nadie nada más que Rincón que no ha dejado sin extremos la ausencia del argentino y para colmo de los colmos lo que ha hecho Rincón es lo único que tiene al verso el Betis ahora pero vamos la ausencia de Calderón totalmente justificada bueno ese de Calderón a mí me da igual porque nosotros cualquiera que pongamos con la camiseta del Betis yo creo que rinde igual Calderón o sea Rincón es el que no tiene calificación de lo que ha hecho es una pena que Calderón haya caldeado tanto el ambiente y que tenga que salir pues por la puerta falsa es una pena que el jugador que aquí nos hemos portado bueno la afición y el Betis la ha portado muy bien con él que al final haya hecho esta cosa tan fea de llamar contra del Betis a Menotti diciéndole estas cosas estas barbaridades en fin yo creo que Calderón de verdad de verdad no se merecía haber estado en el Betis algo que está totalmente claro hay un sector del Betis que critica la actitud del señor Martín Arretamero de haber falta de cabino sobre Rafa Paz de haberse bueno pues alejado retirado durante un mes y pico hasta el 30 de junio o hasta mediados de julio dejando al señor García Lagorbolla hasta que se convocó que la sable vamos como presidente hay quien critica también eso no aplica valor y de la ventaja el colegiado Cholla recibe instrucciones parece que va a ser el hombre a sustituir sí el hombre que sustituye a José Ramón mismo que no puede no puede está cojeando extensiblemente y el Sevilla que tiene que agotar sus cambios en el primer periodo 41 minutos se marcha José Ramón Nimo el hombre con una mala suerte increíble y entra en su lugar Cholla dorsal número 12 habrá que recomponer suponemos la defensa pasará ahora Manolo Zambrano al lateral derecho suponemos y Cholla ocupando el plaza en el centro efectivamente queda el Sevilla con Villalba a la puerta con Zambrano Serna tirado Jiménez centro del campo integrado por Rafa Paz Ruda Cholla y Magmín y la delantera por Cholo y Ramón el pobre José Ramón no no tiene suerte esta temporada y el Betis que sigue perdiendo minuto 42 48 segundos 0-1 en el marcador ahí tenemos a Diego Alex se intenta marchar Manolo Jiménez hay falta de Diego atención que va a haber tarjeta para Diego tarjeta amarilla para Diego tarjeta amarilla para Diego minuto 43 y medio tarjeta amarilla para Diego minuto 43 tercera del partido hubo una amarilla en el 18 para Magmín una roja directa para Rincón minuto 25 y una amarilla para Diego minuto 43 camino ya del 44 ya en el 44 metidos tenemos a Ramón Magmín por la derecha detrás a Manolo Zambrano Cholla Rafa Paz hay falta indicó el colegiado Mano Mano falta no lo sé sinceramente no me di cuenta ya que estaba anotando a esta Villalba un Betis que reaccionó tras conseguir el Sevilla su gol pero que luego se ha venido muy abajo si se ve impotente la delantera se ve impotente hasta el momento pero también hay que tener en cuenta que creo que el colegiado no está mirando al equipo por el mismo rasero han hecho a Gabi nos ha dado tres faltas y nos ha sacado esa tarjeta y al Betis ya nos ha echado uno y tenemos una tarjeta esperemos que este colegiado reparte justicia por ambos partidos saque de banda para el Betis atención a Melenas centrando Melenas y Villalba y sigue la manía cada vez que sale Villalba de lanzar objetos bolsas de agua vamos al área lo único que puede pasar es que si le dan pues al Betis le cae una multa o en fin ocurre lo que ocurre sabe Dios esperemos que los nervios y los ánimos se tranquilicen ahí está Magmin por la derecha falta de Kiko se duele Magmin vamos a ver esto se está cadreando en exceso Sánchez Arminio se ha venido un poquito abajo se ha dormido Sánchez Arminio está complicándose en exceso la vida ya y la verdad es que esto puede tener pues nefastas consecuencias para para el partido y para el espectáculo y para el Betis como no va a votar la falta Manolo Zambrano Gabino único contra la barrera ahí está el lanzamiento parra de cabeza tocaba Gail Kiko madre mía la patada que casi le da a Ruda se marcha Reyes muy bien mete perfecto el balón para Gabino muy largo tirado a Villalba está el Betis luchando casi casi pues en solitario Gail se ha pica leído la ventaja atención por la parte derecha se cuela Gabino el centro ha habido mano ha habido mano clarísima ha habido mano que no ha señalado el colegiado aunque Serna solo del lado nos ha dado la impresión de que era mano atención atención a Cholo hay falta que manera de complicarse la vida el Betis está teniendo en estos últimos instantes minuto 47 entre lo bien que se tira Cholo y el Betis lo nervioso que está por ir perdiendo 1-0 atención que Serna se duele del costado de ese balonazo que parece ha recibido se indica que retiren a Serna del terreno de juego no autoriza la entrada del masajista sí que se retire a Serna que sale del terreno de juego se sigue doliendo vamos a ver lanzamiento ahí está Cholla la barrera madre mía madre mía Reyes que apunta a estado de darle un segundo gol al Sevilla le dice Sánchez que se levante a Serna se provoca el primer saque de esquina para el Sevilla es el séptimo del partido estamos ya en el minuto 48 y medio y muy feo se está poniendo al panorama ahí está Arruda Salva que toca Medenas un partido que pensamos pues no va a durar más de un minuto como mucho se les cuenta pues el tiempo de la expulsión las lesiones el balón que hubo que inflar un poquito atención Magmin Zambrano se sigue arrojando bolsitas de agua ahí está Ruda que ha quedado como capitán Faruk quiso entregar a Gabino y enviaba a Rafa Paz fuera de banda atención minuto 49 20 segundos el árbitro que va a pilar el final 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 del tiempo reglamentario en esta primera mitad se llega con el resultado conocido de Sevilla FC 1 Real Betis Balompiécer bien pues tenemos tenemos cambio en el equipo verde y blanco vamos a poner nuestro grómetro ahora si me lo permiten comenzó ya esta segunda mitad ha dejado el terreno de juego Kiko y su plaza la ha ocupado Ureña vamos a notar el cambio ahí precisamente tenemos Ureña dorsal número 12 ha notado que da ese cambio balón que iba hacia Melenas ha quedado Antonio Reyes pues como lateral izquierdo mano mano clarísima mano clara que no ha señalado el colegiado ahí está Faruk ahí tenemos efectivamente Antonio Reyes como lateral izquierdo Parra Parra también ha retrasado su posición falta clarísima falta clarísima sobre Melenas como saben el Sevilla agotaba el cupo de sustituciones en la primera mitad ahí está ese balón para Gabino ¿cómo ha visto esa jugada? bueno el Gabino en el área sabe lo que hace en fin hubo tímidos gritos tímidas protestas pero poco más falló Magmin recuperó Antonio Reyes ahí está Joaquín Antonio Parra está pidiendo Reyes falta falta de cholla pide Reyes alguien que cubra la parte izquierda ya que él se adelanta está aguantando al máximo el árbitro las tarjetas está queriendo no mostrarlas balón para Cholo Ramón atención se señala falta de Alex sobre Ramón yo creo que había que haber aplicado la ley de la ventaja está pues fallando en la aplicación de esa ley pero ha sido mejor para el Betis desde luego porque Cholo se iba por piernas de su marcador Magmin directamente fuera madre mía dos bolsitas de agua Magmin que se ha vuelto no se pensaría que hubiese sido Antonio Reyes el que se había tirado debería el público serenarse la iluminación artificial que ha comenzado a encenderse ahí está Melenas con el balón en sus pies hay falta ahí está Diego lanzando Ureña el centro de Ureña atención no pudo rematar con precisión los hombres que estaban en punta las luces del brito de llamarín que se apagan y se ascienden están pues como jugando un poco más parece estar en discoteca atención a Magmin por la parte derecha penetrando le agotó mal el balón le agotó mal el balón tropezó pues con una piedra o algo así que el propio Zambrano tocaba se encarga Faruk de echarlo afuera Alex Parra esquivando Melenas y ahí saque de banda para el Sevilla le está costando mucho trabajo al Betis llegar vemos a Luis del Sol dando instrucciones casi saliéndose del banquillo hablando con Faruk para que su emparejamiento no lo descuide se le fue el balón a Ramón y repito al Betis le está costando muchísimo trabajo penetrar sobre todo con un hombre menos al final se apagaron las luces nos extrañaba porque habiendo comenzado los partidos las siete y media no se han encendido cuando finalizaba tal vez hoy los últimos minutos hayan que encenderlas pero de momento se ve perfectamente el Sevilla que de momento se muestra bastante conservador parece que queriendo usar el contragolpe Betis que va con Diego, Álex Sivelli y Reyes en la línea defensiva atención Melenas despeja Serna Ramón Diego en pugna con Ramón Diego metiendo el balón para Ureña se va perfectamente Ureña atención Ureña para Melenas Melenas con el esférico revolviéndose Gael y Villalba Gael Luis Miguel Gael se reclama se reclama penalti pero pensamos que que no existió yo pienso que no hubo penalti ahí pues hacer un penalti clarísimo vamos yo creo difiero de la opinión del señor Ostos de hecho los jugadores no protestaban yo me vas a ver eso también atención Antonio Reyes el Betis que está apretando perdía Reyes ahora fuera de juego fuera de juego un grupo de sevistes que hay cerca de nosotros protesta lo miran con demasiada buena cara ahí está Faru y Cruzur llevando a las peñas verdiblanca las imágenes de este encuentro que ha recuperado viveza brillantez en estos últimos minutos entre el Real Betis y el Sevilla atención Ureña deja para Reyes se están perdiendo ocasiones muy claras falta ese punch ese gancho final falta de Gabino y tarjeta o no no sin tarjeta Cholla que queda teniendo el suelo Gabino que se disculpa se marcha Cholo cuidado Alex sigue marchando ese Cholo atención ¿qué ha sido eso? no se ha tirado Cholo se ha tirado yo no digo nada ha sido una jugada muy rara la verdad es que los jugadores tampoco han protestado ahí está Magmin ensayando el disparo la defensa verdiblanca está muy dormida muy apática y hay que tener cuidado con eso vamos sobre el Servetis es capaz de reaccionar ahí está Joaquín Antonio Parra entregando el balón a Camino atención a Camino que se marcha falta no se señala la falta no se señala la falta y Sánchez Arminio que está haciendo pues agua por todos lados en esta segunda mitad en la primera estuvo con sí con sa pero ya en la segunda está haciendo agua por todos lados a Magmin ha estado a punto de darle un botellazo a eso sí que no eso sí que no puede ser que tienen agua está mal pero una botella eso sí que no porque el perjudicado es el Real Betis Balompié señores demasiado largo ese balón de Alex no pudo Reyes llegar a él nervios a flor de piel en esta segunda mitad el Betis que quiere como mínimo empatar el partido el Sevilla que quiere mantener la ventaja o aumentarla ahí tenemos a Oreña metiendo la pelota para Melenas protegía Ricardo Serna para Villalba el Betis tiene como hombre este campo atención que ha recuperado perfectamente Joaquín Antonio Parra Melenas por la parte derecha es entrado aguanta la entrada sigue Melenas con el esférico perdiendo el esférico se durmió ahí está Ramón Cholo tiene decía el Betis como hombre este campo a Chano e Ito pensamos que quien más posibilidades tiene es Ito por eso de buscar mayor mordiente en la punta de ataque perfecto el balón de Antonio Reyes para Melenas vamos a ver si Melenas se puede marchar sometido a marcaje estrecho por Ricardo Serna se va saca la esquina Ricardo Serna podía haber cedido con cierta tranquilidad a su guardameta pero sin embargo es el séptimo el séptimo saque de esquina para el Betis octavo del partido primero de esta segunda mitad seis votos en el primer tiempo el Betis uno en Sevilla ahí está el balón Faru el balón que se colaba y tirado que enviaba con su mano a córner penalti clarísimo a favor del Real Betis parece que Faru puede ser el encargado del lanzamiento vamos a ver minuto once y medio de esta segunda mitad aquí sigue no había discusión de penalti hombre esto ha sido un penalti como una catedral a ver si el amigo de Arcibegi antes de irse nos da la alegría ya que está marcado con nuestra puerta que por lo menos nos meta este vamos vamos a ver momento cumbre recuerden que Villalba detuvo un penalti el pasado domingo la Olética Madrid en el último minuto Serna ha avisado a Villalba de por dónde lo puede tirar Faru Asivegi vamos a ver puede ser la clave del partido ahí está Faru Asivegi ahí va al lanzamiento y gol del Betis acaba Faru Asivegi de empatar el partido Real Betis balompié uno Sevilla fútbol club uno gritos de Betis gritos de Betis Betis y ahora lo que interesa es que el Betis no se duerma y sea capaz de seguir con esa fuerza y ese mordiente que tenía en estos últimos minutos atención atención al encontronazo atención a los encontronazos porque Magmin de nuevo ha vuelto a tener un encontronazo y van ya no sé cuántos con Antonio Reyes en esta ocasión Magmin se está dedicando más a la lucha que a la lucha libre que al jugar al fútbol es una pena es una pena que tengamos que ver este espectáculo porque lo que hagan los jugadores en la grada en el terreno de juego contagia a los espectadores para que en la grada pues casi casi hagan lo mismo cuidado ahí está el balón para Gavino la falta que evita Gavino se va Gavino atención falta 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 el árbitro que no se acuerda de las tarjetas ha ido Rafa a cazar a Gavino ni siquiera amonestación verbal no quiere el árbitro cargar el partido de tarjetas pero algunas serían necesarias para aplacar los ánimos para aplacar los ánimos ahí tenemos a Melenas no pudo Ureña llevarse el esférico sin embargo intentaba llegar Ureña balón para Ureña recuperaba el Sevilla Reyes retrasa Gavino perdón Gavino retrasó para Faruk este hace lo propio adelantando el esférico a Parra Melenas atención a Melenas centrando para Joaquín Antonio Parra Parra balón para Melenas hacia atrás Parra a la media vuelta y Villalba que bonita jugada le está echando el Betis casta al asunto hombre el Betis con 10 hombres está jugando suplendamente a ver si el colegiado se acuerda de la tarjeta del Sevilla pues nueva tarjeta amarilla ahora Antonio Reyes por entrada a Zambrano nueva tarjeta amarilla Antonio Reyes por entrada a Manolo Zambrano se está cargando el Betis de tarjetas tontas minutos 60 15 de esta segunda mitad recuerden que de vencer el Betis en el día de hoy se pondría a un punto del primer clasificado a esta salva son dos los que ocupan esa primera plaza en este grupo intermedio ahora sí que la iluminación artificial ya se encendió había problemas de ahí que es avisar al electricista recuerden que Real Sociedad Atlético Madrid al perder respectivamente sus compromisos se agarró ayer se mantienen con 45 puntos y el Betis tiene 42 de vencer en el día de hoy se pondría con 44 a un punto debería visitar el próximo domingo el estadio de Zorrilla y al siguiente recibiría el último partido de Liga al Atlético de Madrid podría ser un encuentro pues a vida o muerte para esa séptima plaza siempre y cuando dependiendo de lo que hiciera el Betis el próximo domingo eso claro está saque de banda para el Betis forzado por Magmin Antonio Reyes Rafa Paz de nuevo fuera va a votar Antonio Reyes sobre Parra se marcha Parra muy bien se sigue marchando metiendo la pelota Melenas que no llegaba ahí está Ruda despejando Faruk de cabeza hacia Ureña controlando con el pecho vamos a ver el joven Ureña tocó el esférico para Luis Miguel Gail Gail abriendo para Melenas Serna tocaba Melenas y Magmin en pugna Magmin retrasa para Ricardo y este para Vicente Villalba ¿Cree usted que el Betis puede dar la vuelta al partido? Bueno pues aquí estamos viendo todo el mundo que el Betis con 10 hombres le está aseando mucha sangre al fútbol y así como hay que hacer el fútbol le hace desde la batalla con la pelota yo creo que sí que el Betis puede sacar este partido adelante un Betis que intenta por todos los medios solventar la papeleta ahí está Paruk contundente no llegaba Melenas se ha pitado falta de Ricardo Serna atención que se lanzó la falta para Orenia y Vicente Villalba pues muy cuco Melenas ha sido una lástima esa jugada la afición del Betis que estará vibrando que vibra no solo aquí en el ritmo de Guillemarín sino también cuando vea ahí está Salva deteniendo cuando vea este vídeo que Bipro Sur lleva semana tras semana a todos los aficionados del Real Betis Balompié perfecto el balón que ha atrapado Parra permitiendo Orenia demasiado fuerte para Camino mucho balón Balón para Gail sin mucho apoyo se ve obligado a retrasar para Reyes este más aún retrasa para Faruk Diego Diego para Orenia se va perfectamente Orenia que bien falta 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 para el Sevilla atención que se duele el joven Orenia de esa entrada debe entrar Vicente Montiel a atenderlo sería una pena que se lesionase ab Госudad para el Evangelio los 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 el los 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 Ahí está Faruk Adelantando el balón a Diego Va a evitar que salga fuera de banda Se va perfectamente Diego, falta Falta sobre Diego Falta que puede ser peligrosa Vamos a ver Faruk Donde coloca el esférico Atentos a la cabeza de Luis Miguel Gail Ahí está el lanzamiento No llegaba, no llegaba Gail al remate Aunque se lanzó Como un agus en busca del esférico Perfecto Ureña La verdad es que la cantera Está haciendo olvidar a los ausentes Y también que el Betis juegue con 10 hombres menos Con un hombre menos Que juegue con 10 Y a uno ni sabe lo que dice Se le fue el balón Ahí saque de banda Para el Sevilla Zambrano Empuna con Gavino Falta Falta a favor del Sevilla ¿Qué supondría un segundo balón del Sevilla para el Betis? Pues no puedo perder el partido Simplemente ¿Entonces no se podría remontar? No, yo no pienso que el Betis va a perder Yo en la vida pienso que el Betis pueda perder ¿Cuántos aficionados de la Peña Betis que hay más hoy aquí en el Benito Villamarín? ¿Cuántos aficionados? ¿Cuántos socios? Pues bastante Yo creo que una mayoría de la Peña somos todos socios del Betis Y están pagando para ver el playoff, ¿no? Hombre, es que nosotros no podemos traicionar nunca al Betis Gol, señores Gol El segundo gol Del Sevilla Fútbol Club Conseguido por Cholo Si antes lo decimos, antes llega, ¿no? Esto ya es cuando se pone ya Esto sí que se pone en cuesta arriba ya, Pablo Esto ya es demasiado, pero vamos El Betis que está teniendo muy mala fuerza esta tarde Hay que comprenderlo Ha hecho el portal del Sevilla verdaderas paradas ¿Y qué vamos a hacer? Esperemos que esto se levante un poquito Mucho hay que trabajar para levantar el partido Minuto 23 El segundo tanto del Sevilla Gol conseguido por Cholo Vamos a anotarlo Atención al centro de Ureña Hay saque de esquina Noveno del partido Octavo para el Betis Segundo de esta segunda mitad Ahí va, ese balón Para el Sevilla Un Sevilla que se ha crecido con la consecución de este segundo tanto La verdad, lo de Poli Rincón Perfecto, Faruk, hay falta Falta de Manolo Zambrano La verdad es que lo de Poli Rincón No por el hecho de ser Poli Sino por el hecho de dejar al Betis con 10 hombres Es algo para casi, bueno pues Hacerle chupar banquillo durante mucho tiempo Hito calentando Hito calentando Y va a tener la oportunidad Al menos va a intentar con toda su fuerza De intentar solventar el partido Vamos a ver quién es el hombre que abandona el terreno de juego Hay que tener Presente Como bien nos decía el señor Hostos que el Betis ha tenido mala suerte Se ha encontrado ahí con un portero realmente bueno como Vicente Villalba Ahí tenemos Aureña queriendo marcharse Saque de banda para el Sevilla Ruda El balón para Cholo Nadie que le entre Saque de esquina Es el décimo saque de esquina Del partido Y el Sevilla que tras ocho jornadas Sin conocer la victoria Está de momento conociéndola Se había reclamado Se había señalado ya El saque de portería Porque el balón había traspasado la línea de meta El señor Ceballo Borrego Linier Del banderín rojo Así lo indicó El que está en la banda de preferencia Hito Que recibe ya instrucciones de Luis del Sol Y ahí falta Sin tarjeta pero falta Se va a marchar Alex Se va a marchar Alex Y va a entrar en su lugar Hito Se va a marchar Alex Y va a entrar en su lugar Hito Se marcha Alex Se marcha Alex Si entra Hito en su lugar Habrá que recomponer La defensa Ureña pasa ahora A ocupar Plaza en el centro de defensa Junto a Faruk Ahí está Reyes retrasando Faruk Reyes tocó Magmín Zambrano A esta Ureña Retrasando para Antonio Reyes Melenas Se marcha Melenas Tirado A punto estuvo de robar el esférico La pugna es Enorme entre Tirado y Melenas Le roba perfectamente Melenas el esférico ¡Hay falta! ¡Hay falta de Tirado! Ha sido muy hábil Melenas Y ahí va Antonio Reyes A intentar colocar Uno de esos balones Que él sabe Poner como nadie En la cabeza de algún compañero Antonio Reyes ¡Madre mía! Le quitaban el remate Ahí está Metiendo la pelota Si no llega Capitán al árbitro Nuevo penalti de Ricardo Serna Había ya señalado La falta Melenas Está siendo Delantero Terriblemente incisivo En la tarde de hoy Ureña Ito Balón para Joaquín Antonio Parra Ito Se marcha Atención Falta 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 que no señala el colegiado Balón para Cholo Faruk recortando perfectamente Y hay falta De Faruk Indicó al colegiado Pensamos que Está errando En sus apreciaciones El colegiado En algunas de ellas Realmente no mide Con el mismo rasero A ambos equipos Gabino Gabino Buscando a alguien Adelantado A quien pueda Enviar el balón Se duele Gail Parece que tiene un pequeño calambre No Falta 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 que no Señala Sánchez Arminio Se llega Cada vez peor Sánchez Arminio Y Gail Con un calambre O sea que La Betis Se puede quedar Con nueve hombres Dentro de nada Esperemos que no Pero Ahí está Zambrano Cuidado 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 Nuevo saque De esquina Está mucho peor El árbitro En esta segunda mitad Que la primera Sí Nosotros tenemos Diez jugadores Y ellos tienen doce La cosa queda clara Gail Que parece Se recupera De ese calambre Momentáneamente Vamos Con este Un décimo lanzamiento De esquina Tercero para el Sevilla Se marcha Jiménez Atención Nadie que lo cubra Y salva Saltaba Ruda Que ha quedado Como capitán Del equipo Muy bien Metía Melenas El balón Para Gabino Está siendo Melenas Uno de los mejores Hombres Muy bien Que pone el balón Gabino Para Ureña Ay que pena Ha sido una pena Porque controló Mal Ureña Lo que permitía A MacMing Hacerse con el férigo Perfecto El corte De Faruk Saque de banda 31 minutos 52 segundos Poquito tiempo Para que el Betis Pueda enmendar la plana Pero mientras que hay tiempo Hay esperanza Melenas Gail Balón Hacia Parra Ito Mano Parecía que había No ha sido así Una apreciación Muy Subjetiva Nos dio esa impresión Desde nuestra posición Controla Ruda Con el pecho Parra cortó Paru Para Gail Ahí está Gabino 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 centrando Tocaba Rafa Paz Controla Melenas Tirado No llegaba Gabino Si Serna MacMing Pidiendo el esférico Sin embargo Cholo opta por Adelantarlo Hacia Zambrano Pierde Pierde Y ahí saque Para el Betis Estaba Bien De frente a Cholo Pidiéndole el esférico Señores Falta de tarjeta Falta de tarjeta Y Sánchez Alminio Que no se la muestra Falta de tarjeta Y Sánchez Alminio Que no se la muestra Ureña Diego Cortó Ureña Ahí está Reyes Gabino Fuera de juego De Gabino MacMing Parece que bastante agotado Por el calor Reinante En el terreno de juego 10 minutos y medio Para llegar al final 1-2 En el marcador Falló ahora Faruk Ramón Hacia Cholo El autor del segundo tanto Ramón Ruda Diego Parra Joaquín Antonio Parra Sigue Parra A la derecha Parra Reyes Era para Hito Físicamente Con ese peinado Que llevan los dos Muy similar Se parece Y hay falta Según parece Falta que votar El propio Hito Serna que toca de cabeza Rafa Paz Rafa Paz Gabino Controlo De cabeza Ahí está Antonio Rey Atención Atención Que la entrada De MacMing Ahora se Monstruosa Atención Algo Algo ocurre Algo ocurre Hay una pelea Algo ocurre Tiene que intervenir La policía Señores Tiene que intervenir Ha ocurrido Una terrible Desbandada La que Hemos visto En el gol Donde se encuentra Los Viris Vean la policía Presiguiendo A uno de los agitadores El lanzamiento De la falta Y el saque De esquina Es curioso Estaba comentando En el palco Antes de comenzar El encuentro Los incidentes Que hemos visto Hoy en televisión Atención Atención El Betis Ha agarrado Joaquín Antonio Parra Se comentaban Los incidentes Que Habíamos visto Hoy en Televisión Del encuentro Entre el Coruña Y el Celta Y casualmente Pues casi casi Estamos No llegando a ese grado Esperemos que no llegue Pero viendo lo mismo En vivo No con imágenes Televisivas Falta Falta Sobre Joaquín Antonio Parra Va a votar Antonio Reyes Se Rehace La normalidad Lanzamiento De Antonio Reyes Ay Dios mío No ha llegado Malenas A punto estuvo Tal vez Si no llega Tocarito Ligeramente Saque de banda Para el Betis Difícil está la cosa Si la cosa Está muy difícil Esto ya Me parece a mi Que incluso Para el empate Nos va a costar Mucho trabajo Si es que Lo logramos ¿Qué me dice Del nuevo presidente De la Federación De Peñas Béticas? Bueno pues Gusto Lo conocemos Todos Yo creo que Él si quiere Puede hacer En la voz Se ha presentado De una manera Un poco rara Pero vamos Yo para que haya Otro lo prefiero A él ¿Cómo es eso De que se presenta De una manera Un poco rara? Explíquenos Bueno pues Estas las cartas Que han mandado Las peñas y demás He presentado Una serie de cartas Bueno que Yo creo que El que se presenta El presidente Tiene que presentarse Limpiamente A unas elecciones Y punto Yo creo que Antonio Bust Es un buen presidente Lo ha sido antes Y por qué no lo va a hacer ahora ¿No conocemos La existencia De esas cartas? ¿Qué les decían En esas cartas a ustedes? No simplemente Las cartas Que las apoyaron Las peñas Que se las apoyaron Nada más Pero vamos A él no le hacía falta eso Esperemos que Sea mejor Atención al remate Fuera Desde fuera del área Que detuvo Villalba Remate de Hito Confiemos en que sea Un presidente Que trabaje por las peñas Que las peñas No estén Pues Con esa Ha habido desunión Es que iba a usar La palabra desunión Pero ha habido desunión Entre las peñas Sí Las peñas han estado Totalmente desunidas Porque no ha visto Organización ninguna La verdad es que No ha existido Federación de peñas O sea que Esto Ha tenido un mal Un mal empiezo Y desde luego Las peñas Terminamos pues Pues sí Por desunirnos Totalmente Claro Ahí tenemos Antonio Reyes Tocando el balón Faruk Un Sevilla Conservador Manteniendo la ventaja De 1-2 En el marcador Buscando el contragolpe Un Magmin Agotado Melenas Que le robaba el esférico Tocó Ramón Cholo Cholo De nuevo para El de Alcalá Cholla Y Cholo Que envía Fuera de banda Balón Balón para Melenas Objeto de falta Por la entrada Que tuvo Sin embargo La plataleza Fuera de banda Fue lo que se señaló Reyes para Melenas Controla Melenas Saque de banda Para el Sevilla Anda el patio Un poco revuelto En la zona De gol La policía No solo acordona Por abajo Sino que también Se encuentra En esa boca De salida Ahí está Cholla Metiendo el balón A la derecha Para Cholo Faru que se cruza Y balón Para Salva ¿Puede la cantera Pues Hacer olvidar A los hombres Que se van a marchar La Betis A sus dos extranjeros Bueno yo Hacerlo olvidar no Pero yo creo que sí Que hay que estar Con la cantera Hay que estar Porque el Betis Es un club Como otros muchachos De primera Que no tienen El dinero suficiente Como para hacer Un oficial de élite Y hay que estar Con la cantera Hay que apoyarla Y hay que aguantarla Hay que aguantarla Es el único medio De que el Betis Tenga un equipo grande Con la cantera Hemos visto Como Gabino ha tenido Que aguantar Un par de entradas El árbitro No ha querido Saber nada Ni falta ni nada Y ahora si ha habido Falta de Faru A Cholo Minuto cuarenta Y un y medio Magmin está Que no puede Con su alma Es un hombre menos En el equipo Y yo creo que eso Habría que Aprovecharlo Por parte Del Real Betis Balompié Aunque ya Poquito tiempo queda Nueva falta A favor Del Sevilla Con el empate ¿Con el empate La afición se conforma? Pues hombre Ahora Ahora empatar El balón El balón que va El balón que va No va a Zambrano buscando a alguien Tuvo que recesar Pepe Tirado Este lo coloca En tierra de nadie Y se marcha Fuera El calor Agotador Hace que los hombres Estén ya a estas alturas Del partido Y sobre todo Esa derrota Hace que los hombres Del Betis Estén Jugando A un ritmo Muy inferior Ureña Se durmió un poquitín Ahí va La carrera de Cholo Con Hasi Belli Cholo también está Tampoco se mete Mucha gresca Es minuto y medio Lo que resta Y el marcador Le favorece Atención Que Gabino No llega a ese balón Se anotó Villalba Y el Sevilla A punto de devolverle Una de las Dos monedas Que el Betis Entregó Al conjunto Sevillista En Sendas Primeras vueltas Atención A Gabino Mete la pelota Paraíto Peroíto No llega Vamos A ningún lado Falta Dureña 35 segundos Para el final Es prácticamente Es prácticamente Pues Bueno No sé Casi imposible Se puede decir Sigue habiendo Movimiento En la zona de gol Es una pena Que las decisiones Arbitrales Hayan perjudicado Al Betis En este segundo Periodo De manera Tan notoria Y salva Y salva enviando A córner Ajustó El remate Cholo Y salva Con apuros Envió a córner Bueno pues 45 minutos ya Esto se acabó Si yo creo que esta derrota No se la debemos Sevilla Se la debemos A Ibole Torricón Y al señor colegiado Que se han portado Maravillosamente Vamos Ahí está Reyes Evitando Lo que podría haber sido Tercero El partido A punto de concluir Y puede ser este El último cartucho Que tenga Del que disponga El Real Betis Al pie Gabino Se marcha Por la derecha Recortando Falta Ese desplazamiento De balón Suele ser Tarjeta amarilla En algunas ocasiones Pero vamos El árbitro No está por la labor Puede ser El último cartucho Del Real Betis Bala un pie Minuto 46 Ahí va Faruk Lanzamiento Nadie Absolutamente Nadie Y el árbitro Que señala El final Del partido Al que se llega Con victoria Del Sevilla Fútbol Club Por un tanto A dos Resultado Final Real Betis Balón Pie Uno Sevilla Fútbol Club Dos Que resumen Hacemos del partido Bueno El partido El primer tiempo Hació malísimo El segundo tiempo El Betis Ha jugado bien Lo que pasa Es que hemos tenido Gracias a ustedes Por esta oportunidad Y ustedes también Quedan invitados Como ya saben Y todas las peñas Muchas gracias Será el día 17 A las 9 y media De la noche Nosotros Nos marchamos Lamentablemente La cosa Bienvenidos Gracias.